Sobre el tema relacionado con los manaderos ubicados en el campo San Luis y río Cascajales, jurisdicción del municipio de Carmen de Chucurí, Ecopetrol responde una vez más por medio de un mensaje enviado que los pozos perforados en el pasado en el campo San Luis no son los responsables de las manifestaciones de hidrocarburos en la superficie en forma de resumaderos, sino que estos obedecen a un fenómeno natural inherente a las condiciones del subsuelo de la región. Dice que, a pesar de no tener relación con la operación de Ecopetrol, la empresa ha realizado varias intervenciones para controlar el manadero. Que ha realizado acciones de control mediante el seguimiento y cambios de barreras instaladas, ubicados 10 puntos de control con barreras y tres trinchos con material vegetal, asegura que no se evidencia presencia de hidrocarburos en el punto de control 13, el cual está antes del río Cascajales, por lo que desvirtúa a Ecopetrol la contaminación del río asociado al resumadero Dos Bocas. Ecopetrol en medio de otros argumentos en su mensaje advierte que en esta región del país se presentan más de 50 manaderos, por lo que depende de un proceso netamente natural.